El género dramático y luego vamos a mencionar los tipos de personajes, ¿no? Ese va a ser nuestro tema de hoy. Así que voy a poner ya grabación para empezar con la clase de hoy. Una vez más, buen día a todos ustedes, a los que recién se están incorporando a la clase de hoy. Recuerden que vamos a hablar respecto al género dramático, algunas características del género dramático, algunas especies del género dramático, y luego hablaremos de tipos de personajes. Esto puede ayudarnos un poco a entendernos solamente la concepción de los personajes en la literatura del género dramático, sino también podemos utilizarlo para el género épico. Así que al final, cuando hablemos de tipos de personajes, vamos a utilizar algunos ejemplos tanto del género épico como del género dramático. Bien, vamos entonces a empezar con el primer punto, el género dramático. Sabemos que el género dramático o el teatro aparece en Grecia, así que vamos a hablar un poco de la evolución del teatro en Grecia. Y esto es gracias también a la propuesta de Aristóteles en su obra La Poética. Aristóteles hace un estudio de este fenómeno literario de esa época y nos muestra cómo evoluciona el teatro. Nos menciona, por ejemplo, que el teatro griego tiene un origen vinculado a una divinidad. Esta divinidad es el dios Dionisus. Así que a través de este elemento que se llama los ditirambos, vamos a ver cómo evoluciona poco a poco el teatro hasta convertirse ya en una manifestación sofisticada. Así que empezamos primero con la evolución del teatro y luego ya hablaremos sobre las características y las especies. Recuerda que Aristóteles nos menciona esto en La Poética. El teatro griego tiene origen en los llamados ditirambos. Los ditirambos son cantos corales al dios Dionisus. Quiere decir que el teatro tiene un origen vinculado a una divinidad, tiene un origen religioso, un origen litúrgico. Vamos a encontrar que este es el germen del teatro y a través de los ditirambos, los cantos corales, el coro va a estar representado por los llamados coreutas, que son los integrantes del coro, y el corifeo. Que sería el que representa el coro. Recuerda que el coro es el séquito del dios. Al inicio se hablaba sobre Dionisus, se cantaba sobre esta divinidad, se rendía homenaje y pleitesía a Dionisus. Pero poco a poco se va alejando de esta temática vinculado a un solo dios. Luego se va a hablar sobre otros dioses, se va a hablar sobre algunos héroes mitológicos. Así que el coro va a estar representado por los llamados coreutas y el corifeo. Con relación a los coreutas, estos integrantes van a cantar, van a tener una voz coral. A diferencia del corifeo, porque se va a alejar poco a poco, va a representar al coro y por tanto el corifeo va a tener una voz particular. Va a recitar. Esto es interesante porque ya estamos observando poco a poco, como se está alejando la propuesta inicial de los llamados ditirambos. Por ello, a partir del corifeo, se va a desprender lo que sería el primer actor. Gracias a Tespis, aparece el hipócrates. Cuando aparece el primer actor, también vamos a observar una división dentro del teatro. Va a estar presente el espacio donde está el coro, llamado la orchestra. Ahora recuerda, la orchesta o orquesta para nuestra época, ¿no? Entonces, en este espacio donde está la orchesta, es el espacio donde está el coro. Pero también va a aparecer otro espacio, el eskené, que está en el proskenión. ¿Dónde va a estar el actor? El eskené, el escenario, pues, ¿no? Así que vamos a ver ya la división del espacio de representación con el espacio vinculado al coro. Quiere decir que el primer actor va a estar en el escenario, en el eskené, en el proskenión. Pero no va a poder realizar un diálogo en escena. Porque no hay otro actor que dialogue con él. Así que el primer actor va a realizar monólogos en escena. El corifeo, como tiene una voz particular y es parte del coro y está en la orchesta, puede responderle al primer actor. Sin embargo, no va a haber una fluidez verbal. Porque va a terminar el parlamento del coro. Luego de ello, el primer actor va a realizar su monólogo, termina, y el coro una vez más canta. El corifeo da una declamación. No vamos a encontrar una acción dramática. Va a ser monótona todavía. ¿Cuándo evoluciona el teatro griego ya a un sentido más sofisticado? Porque recuerda, primero está vinculado al dios Dionisos. Se cantaba, se rendía culto a este dios a través de los ditirambos. Luego el coro va teniendo ya una fortaleza. El corifeo va desprendiéndose poco a poco de los coreutas. Va teniendo una voz particular y de ahí se desprende el primer actor. ¿Y cuándo evoluciona completamente ya el teatro? Con la inserción del segundo actor. ¿Por qué? Porque el segundo actor va a traer el elemento del diálogo, la disputa, la contienda en escena. Por eso que el segundo actor es fundamental. ¿Quién inserta al segundo actor? Esquilo. Esquilo va a insertar al segundo actor llamado el deuteragonista, el que responde. Y por tanto, en escena vamos a encontrar dos actores. Entonces, se va a generar el diálogo, la disputa, la acción teatral. Por eso que a Esquilo lo consideran como padre del teatro griego o padre de la tragedia ática. Porque gracias a la inserción del segundo actor se genera el diálogo en escena y se quiebra ya con la visión anterior. Empieza a sofisticarse entonces el teatro. Se está utilizando parte de la escenografía, estuarios. La máscara, recuerda que ya se estaba utilizando desde la etapa de los ditirambos. La máscara tiene mayor relevancia también porque va a lograr cambiar de personajes. O se va a generar la metamorfosis en los personajes. Además, hay una parte cóncava, cerca de la boca, para que el actor pueda decir alguna palabra. Y la potencia, por tanto, pueda llegar a las demás personas. También van a estar los llamados coturnos, que son suelas, que elevan la estatura del artista para que pueda así tener una simetría. Todo eso va a estar generándose en este momento. Luego de esquilo vendría la inserción del tercer actor, gracias a Sófocles, el tritagonista. Esto también es interesante. ¿Por qué? Porque cuando ya aparece el tercer actor en escena, vamos a encontrar mayor fluidez verbal. El coro va a disminuir su intervención. Drásticamente disminuye su intervención. Bueno, así que en la propuesta de Sófocles, como encontramos mayor diversificación en el diálogo, se va a poder insertar elementos psicológicos. Por ello, una característica de Sófocles dentro de su propuesta es el sentido de la humanización del teatro griego, el plano psicológico de sus personajes, los matices que podemos tener acceso a estos personajes de Sófocles. Así evoluciona el teatro desde la parte más arcaica, que está vinculado a una divinidad, al dios Dionisos, hasta la inserción del tercer actor con Sófocles. Recuerda que el quiebre fundamental para esta evolución es la inserción del diálogo gracias al segundo actor que genera esquilo. Aristóteles nos menciona también que toda finalidad de una obra teatral es producir catarsis al espectador, al público. Aristóteles nos dice que la catarsis es la purificación del alma. Recuerda, finalidad de la obra teatral. La finalidad de una obra teatral es producir catarsis, la purificación del alma a través de los sentidos. Compasión, terror. Así que el espectador, el público, se conmociona al momento de ver una obra. Y eso es gracias al plano de la catarsis, que va a sentir el espectador. Pero en el caso de los actores, van a manifestar esta concepción de la catarsis al espectador, pero gracias a su intervención, gracias a su representación. Y por tanto, se habla sobre la mimesis. Mimesis es copia e imitación de la realidad. Los actores van a manifestar este plano de la mimesis a través de su representación. Y gracias a una buena mimesis, se podrá entonces obtener una mayor importancia en la catarsis. Porque el espectador va a sentir todo lo que está observando gracias al buen manejo de la mimesis. Y también vamos a tener en cuenta que en este periodo de la literatura griega, con estos certámenes en honor al Dionisos, ya sea con los ditirambos, pero ya más adelante, cuando se empieza a manifestar el teatro como un elemento fundamental, aparecen estas celebraciones al dios Dionisos, llamadas las Dionisíacas, las Leneas, que dentro de estas celebraciones vamos a encontrar certámenes, donde muchos autores van a manifestar su producción literaria ante un público, y va a haber concursos, ¿no? El corega va a ser aquel que va a financiar todas estas propuestas. Así que eso es con relación a esta personalidad, ¿no? Que va a financiar, que va a ayudar a que se celebre estos certámenes teatrales. Bien, así entonces evoluciona el teatro en la época griega. Obviamente que para la actualidad el teatro va a tener más implementos, más elementos, pero ya estamos observando cómo el teatro está evolucionando poco a poco hasta ya tener un elemento más sofisticado, a diferencia de su etapa primigenia, que está vinculado a estos elementos o cantos corales al dios Dionisos. Ahora, con relación al teatro, vemos que la manifestación teatral va a tener diferentes puntos, ¿no? Va a tener diferentes agentes para generar una obra teatral en sí. Primero vamos a encontrar al dramaturgo. ¿Quién es el dramaturgo? El dramaturgo es el autor de una obra dramática, de una obra teatral. Ese es el dramaturgo, ¿ya? Dionisos es el dios del vino. Es el dios griego del vino. Para los romanos es llamado Baco, el dios Baco. Dios del vino, de la fertilidad, del éxtasis. Ese es Dionisos. Bien, como te decía, el dramaturgo. ¿A quién se le llama dramaturgo? Aquel que escribe obras teatrales. Aquel que escribe obras dramáticas, ¿no? Dramaturgo. Ahora, con relación al dramaturgo, recuerda, él va a escribir un guión teatral. Y este guión teatral se lo tiene que entregar al director de escena. Porque el director va a ser aquel que va a dirigir una obra teatral. Pero esta obra teatral no necesariamente lo va a escribir el director. Va a haber un autor que va a entregar este guión teatral con acotaciones para darle al director. El director va a leerlo y va a sacar entonces una visión de lo que escribió el dramaturgo y va a dirigir una obra teatral. Pero para dirigir esta obra teatral necesita de los actores. Así que la participación actoral va a ser fundamental dentro de esta manifestación. ¿Los actores qué van a hacer? Van a representar acciones. Gracias al libreto que ha escrito el dramaturgo o quizá que el director lo ha modificado. Así que los actores van a representar acciones frente a un público, que sería el espectador. Entonces estamos observando que el teatro tiene estos elementos. Dramaturgo, director y los actores. Ahora recuerda que los actores van a poder leer el guión teatral del dramaturgo y van a poder tener un cierto conocimiento de lo que quiere mostrar el dramaturgo gracias a la acotación que el dramaturgo ha puesto en su guión teatral. Pero aparte de estos elementos también tenemos estos aspectos. El escenario, que es fundamental. Aunque recuerda que el escenario también puede ser de forma incipiente, son elementos que pueden ayudar a una mejor manifestación del teatro. El escenario, la escenografía, la iluminación, el sonido, el vestuario, el maquillaje, la utilería. Todo eso está vinculado a una producción teatral. Empieza a convertirse un poco más complejo y tiene más elementos, a diferencia del género lírico, el género épico, que es un poco más sencillo en este sentido. En el caso de la estructura de una obra teatral, tenemos, por ejemplo, la estructura externa, aquella estructura que nos muestra una obra teatral. ya sea una obra puede tener, por ejemplo, un acto, dos actos, tres actos, o cuantos actos quiera mostrar el autor. Pero un acto se constituye por escenas y las escenas por cuadros. Así que estamos mencionando la estructura externa de una obra teatral. Esto puede variar dependiendo de la intención del autor. Como te decía, una cosa está vinculada al sentido de la actuación y podemos encontrar entonces esas manifestaciones. Con relación a la estructura interna, podemos encontrar esta forma. La presentación del conflicto, el desarrollo, el clímax y el desenlace. Esto está vinculado a una estructura un tanto aristotélica, o sea, una estructura tradicional. Más adelante esto se va a quebrar. Y no necesariamente vamos a encontrar esta estructura que esté vinculada a una obra específica. Pero al inicio sí esta estructura va a seguir cabalmente. Así que tenemos esos elementos muy importantes, muy esenciales. Recuerda que según Lope de Vega, en la época del barroco, Lope de Vega señalaba, por ejemplo, que toda obra tiene que tener tres actos. El primer acto es el planteamiento del conflicto, es la presentación de la historia, del enredo. El segundo acto sería el nudo y el tercer acto el desenlace. Eso lo decía Lope de Vega, por ejemplo, en el arte de hacer comedias, arte nuevo de hacer comedias. Pero como te digo, esto puede variar en el caso del cuadro, ¿ya? Cada cuadro contiene el planteamiento. Un cuadro es el espacio donde se puede estar vinculado a la escenografía, donde los personajes están presentes y van a cambiar de un escenario a otro. Las escenas, en cambio, son estos momentos donde los personajes interactúan y, por tanto, va a haber un cambio a través de la aparición de un actor o cuando un actor empieza a salir de escena. Tenemos, entonces, esos elementos representativos, ¿no? Recuerda que esta estructura, tanto externa como interna, es de forma tradicional. Poco a poco vamos a encontrar que va a empezar a alejarse estos elementos tradicionales y más aún cuando hablemos de la vanguardia. En la vanguardia vamos a encontrar ya este cambio. Características del teatro o del género dramático. ¿Qué características podemos encontrar dentro del género dramático? Por ejemplo, hemos mencionado que una obra teatral representa acciones, cualquier tipo de acción no está representándose. ¿A través de qué? A través del diálogo, a través del movimiento, aunque también puede ser a través del monólogo. y el movimiento puede ser a través del movimiento corporal, gestual, que también puede expresar. Hay uso de acotaciones y eso es gracias al autor que pone estas acotaciones entre paréntesis para que el actor pueda tener conocimiento de lo que el autor pueda manifestar. eso es lo importante, por ejemplo, en el sentido de las acotaciones. Recuerda, por ejemplo, cuando el autor o el dramaturgo en este momento está mencionando, imaginemos, cómo está la escenografía, cómo deberían estar los personajes, ¿no? para que empiece el primer cuadro y para que cambie de pronto a otro cuadro, cómo deberían estar los personajes, de qué forma vestida, el escenario, cómo debería estar diferente al anterior. Entonces, ese cambio de escenografía donde están los personajes, ese sería el cuadro, ¿no? Y de pronto dentro del guión teatral se percata gracias a las acotaciones del autor que ¿qué sucede? También el actor va a poder dar acotaciones a los actores en sí. ¿Por qué le va a decir cómo debe de decir una palabra, una frase, de qué forma, qué debería estar haciendo para realizar este parlamento, etcétera, etcétera, de lo que serían las acotaciones. Así empieza la obra Boda de Sangre de García Lorca, cuando tanto la madre como el novio empiezan a conversar, ¿no? El novio le pide un cuchillo para que pueda cortar la vid, la madre empieza a mencionar algunas palabras respecto al cuchillo y todos los elementos que puedan dañar al ser humano. Pero aquí vamos a encontrar en medio de este parlamento de la madre con el novio, recuerda que el novio ya es el hijo de esta mujer. Así que en un momento determinado el autor, el dramaturgo, pone entre paréntesis cómo el novio tiene que mencionar dichas palabras. Por ejemplo, cuando dice el novio entre paréntesis riendo para cortarlas. Así que ese es el parlamento, ¿no? Lo que dice el novio y la acotación es lo que está entre paréntesis porque eso es la acotación que está dando el dramaturgo para que el actor que va a representar al novio mencione de esta forma. Lo mismo pasa con la madre. Para que mencione su parlamento la navaja, la navaja, malditas sean todas, para que diga eso el dramaturgo pone entre paréntesis que la actriz deba decir estas palabras pero entre dientes y buscando la navaja, ¿no? Eso es lo que busca las acotaciones. Cosa que no se puede manifestar necesariamente en otros géneros literarios, ¿no? Para eso está el narrador que nos expresa todo. En el caso del género dramático es el dramaturgo que pone esos elementos y que no se va a poder ver en la representación. Ya recuerda eso. No se va a poder ver en la representación. El público no va a escuchar las acotaciones del dramaturgo. Eso va a estar solamente en el guión teatral. El actor va a poder tener este guión teatral y va a poder manifestar más adelante en su interpretación. Y por tanto la interpretación ya se va a omitir las acotaciones del dramaturgo. Eso siempre y cuando tengamos al espectador. Ahora, si de pronto nosotros somos lectores de obras teatrales, sí vamos a tener acceso a las acotaciones del autor porque estamos leyendo un guión teatral. Pero la finalidad de estas producciones teatrales es representar acciones. por ello la importancia del actor y también el espacio de representación. Aquí estamos observando características que lo diferencia de género épico del género lírico. El épico te narraba acontecimientos, el lírico evocaba emociones, mientras que el dramático buscaba representar acciones. tenemos en todas esas características resaltantes del teatro del género dramático. A ver, por acá me preguntan sobre el gato negro si es una obra del género dramático o sea una obra teatral. no, no es una obra teatral el gato negro. Recuerda que el gato negro es un cuento, un cuento de Edgar Allan Poe y por tanto esta obra estaría presente en el género épico. Recuerda, no es una obra del género épico, no es del género dramático. Las obras que pertenecen al género dramático recuerda que buscan representar acciones, por tanto son obras teatrales. Si hablamos de, imaginemos, de, bueno, y esta boda de sangre de Romero y Julieta sí pertenecería al género dramático si hablamos por ejemplo el sí de las niñas otra obra también vinculada al género dramático. Crimin y castigo es una novela, lo mencionamos en el género épico y por tanto Crimin y castigo pertenecería a este género no género épico. Es una novela de este autor ruso Dostoyevsky. Recuerda entonces lo que estamos observando aquí son obras del género dramático. Hamlet, por ejemplo, sí sería una obra del género dramático. La obra Hernani de Víctor Hugo pertenecería al género dramático. Los cuentos de Edgar Allan Poe muchos de ellos como por ejemplo El corazón del autor pertenece al género épico. A ver, por aquí me están preguntando sobre el gato negro género horror. Ah, lo que sucede es que esa es otra manifestación. Cuando te hablan de horror, de comedia, plano psicológico, esa es ya otra manifestación. No están hablando de los géneros literarios propiamente dicho. Así que, Ronald, esa es ya otra otra forma, ¿no? De clasificación. No la forma de clasificar las obras por géneros literarios. Porque los géneros literarios son épico, lírico, dramático. Son tres géneros literarios. Desde la posición aristotélica. Desde la posición post-aristotélica tenemos género épico, lírico, dramático, narrativo, ¿no? Pero desde el plano aristotélico, épico, lírico, dramático. Así que, a través de esta manifestación de épico, lírico y dramático, mencionamos entonces a qué género literario pertenecería, por ejemplo, el gato negro pertenecería al género épico. El narrativo, no. Porque recuerda que hemos mencionado que el género narrativo está incluido en el género épico. Eso lo mencionamos en las primeras clases, ¿no? Que íbamos a mencionar tres géneros literarios desde la posición aristotélica. Así que, el género narrativo está incluido en el género épico. Por eso que, cuando hablamos de una novela como Crimen y Castigo, pertenecería al género épico, desde la posición aristotélica. Romeo y Julieta, sí es una obra que pertenece al género dramático. Los Miserables es una obra que pertenece al género épico, porque es una novela. La Celestina, una obra teatral, pertenece al género dramático. La Orestiada, que es una trilogía, pertenece al género dramático. Fuente de Juna, efectivamente, también pertenece al género dramático, al igual que el Mercader de Venecia, como La Vida y Sueño y también Ñacatita. Todas estas obras pertenecen, por tanto, al género dramático. Son obras teatrales, en el caso de Loyantay, también pertenece al género dramático. Toda obra teatral está dentro del género dramático. Bien, vamos a mencionar entonces las especies del género dramático. Tenemos a la tragedia, la comedia, el drama, el autosacramental y el entremés. Recuerda que no son todas las especies del género dramático, son solamente algunas de las especies del género dramático. Así que centremos solamente en estas especies. Por ejemplo, la tragedia. La tragedia aparece en la época de la antigüedad, en la literatura griega. Y recuerda que la tragedia en esa época los personajes eran de la aristocracia y también personajes divinidades, dioses, ¿no? Así que sucede que en la tragedia se representaban los elementos funestos. Por eso que tenían un final desgarrador. Representa acciones funestas que le sucedían a estos héroes que se enfrentaban al destino o que sucumbían ante sus pasiones. Eso era la tragedia. La tragedia estaba dirigida a la aristocracia y por tanto los personajes centrales pertenecían a esa clase social. Eso sería en la parte de la literatura griega. Tragedias muy importantes en la literatura griega está la obra Edipo Rey de Sófocles, La Orestiada de Esquilo. Tenemos también tragedias en la época del Renacimiento, Romeo y Julieta de William Shakespeare. O de pronto tenemos tragedias en la generación del 27. Mencionamos a Bodas de Sangre de García Lorca. Así que las tragedias lo que busca es representar acciones funestas, dolorosas, trágicas, con un final devastador. Un final devastador a los protagonistas. con relación a la comedia, ¿qué tenemos con relación a la comedia y cómo lo podemos diferenciar de la tragedia? La comedia representa acciones jocosas y burlescas. A diferencia de la tragedia, la comedia lo que busca es que el espectador ría, que el espectador empiece a divertirse a través de estos elementos o de estas acciones representadas en una obra teatral. En la época clásica, la comedia estaba dirigida al pueblo. Un gran dramaturgo de la época clásica es Aristófanes. Tiene obras como Las nubes, Las avispas, así que es un autor cómico. Luego de ello, podemos también mencionar en la época también del Renacimiento y el Barroco William Shakespeare. También tiene algunas comedias muy interesantes, ¿no? Tenemos, por ejemplo, El Mercader de Venecia, Sueño de una noche de verano, entre otros. En la época neoclásica tenemos al gran comediógrafo francés llamado el príncipe de la comedia francesa, Molière. Recuerda que Molière tiene obras como El avaro, El tartufo, El misántropo, que son obras que pertenecen a esta especie de género dramático. Sí, La zarzuela también, ¿no? La zarzuela también es una especie de género dramático. Solamente nos entraremos estos cinco, nada más. Comedias también importantes en España El sí de las niñas de Leandro Fernández de Moratín o de pronto en el caso peruano la obra Ñacatita, una comedia de Manuel Asencio Segura. En el caso del drama, ¿qué sucede con el drama? Va a mezclar elementos trágicos con elementos cómicos porque en cierta forma el drama quiere representar la vida en sí. Así que la vida tiene altibajos, momentos tristes, momentos alegres y por ello el drama intenta representar la realidad misma. Muchas veces en el drama vamos a encontrar finales felices, ¿no? Pero recuerda, va a mezclar elementos trágicos, o sea, funestos, con elementos cómicos, o sea, elementos jocosos y burlescos. Tenemos el drama de Fuente Ovejuna de Lope de Vega, La vida y el sueño de Calderón de la Barca o el Ollantay, que es una obra anónima, ¿no? No se sabe con exactitud quién es el autor. Esos son dramas. Te recuerda qué hace el drama a diferencia de la tragedia y la comedia, ¿no? ¿Cuánto sería el auto sacramental? Con relación al auto sacramental, es una pieza teatral cuya finalidad es evangelizadora. Aparece en la Edad Media el auto sacramental con esta finalidad evangelizar. Esa es la finalidad del auto sacramental. Puede ser una pieza de teatro, puede ser una sola jornada, un solo acto, pero lo importante del auto sacramental es manifestar este plano evangelizador. Eso aparece en la época de la Edad Media. El maestr de clerecía utilizaba, por ejemplo, estos llamados autosacramentales. También podemos encontrar autosacramentales en la época del barroco, producto de la contrarreforma. Calderón de la Barca, este autor va a escribir autosacramentales en la época del barroco, aparte de escribir también un drama filosófico, recuerda que es la vida y sueño, pero también escribe autosacramentales. Uno de sus autosacramentales más famosos es el gran teatro del niño. El gran teatro del mundo, ¿no? El niño de junto al cielo. Por acá me están preguntando. Bueno, el niño de junto al cielo es un cuento de Enrique Congrais. Este cuento pertenece al realismo urbano o también llamado el neorealismo y como es un cuento pertenece al género épico. A ver, entonces, en el género dramático aparece entonces esta obra drama, ¿no? Que mezcla elementos cómicos con elementos trágicos. Entre mes representa brevemente elementos jocosos y burlescos. Profesor, esto se parece mucho a la comedia. La diferencia está que el entre mes es una puesta en escena muy corta. En cambio, la comedia es extensa. El entre mes puede durar máximo cinco minutos. Muy corto, ¿ves? La comedia no, pues la comedia dura hora, hora y media, dos horas. ¿Y por qué aparece el entre mes? ¿Con qué finalidad aparece el entre mes? Sucede que de pronto, cuando se está manifestando esta obra teatral, cuando ya no vas a encontrar los llamados coregas, aquellos que van a financiar, cuando los dramaturgos realizaban sus presentaciones en las plazuelas, en las plazas, en los parques, ¿qué sucedía? Sucedía que de pronto el público, mientras estaba pasando, observaba una obra teatral, y en ese instante sucedía que el público se deleitaba en un momento, terminaba el primer acto, los actores se iban a cambiar de vestimenta, la escenografía cambiaba poco a poco, y en ese transcurso de cambio de acto, del acto uno al acto dos, o del acto dos al acto tres, el público se retiraba, ¿no? Imagínate, entonces se retiraba el público y cuando terminaba la obra teatral había un pequeño público y de pronto cuando se pedía para que puedan entregar alguna cierta moneda o algo, era muy poco, así que se logró realizar estos llamados entremeses para que pueda deleitar al público mientras los actores cambiaban de escena o se maquillaban o empezaban a transformarse de un personaje a otro. Así nace el entremeso. Por eso que es una pieza muy breve que está entre actos para entretener al público y el público espere el siguiente acto pero divirtiéndose. Eso buscaba el entremez. Por aquí dice, son como los payasos y menores del circo cuando ya está por la mitad. Claro, en parte, ¿no? así así que el entremez tenía esa función, esa finalidad, divertir al público mientras el público esperaba, esperaba la llegada del siguiente acto. Ya, así que ellos realizaban una pequeña pieza teatral divirtiendo por tanto al público. eso se llama el entremez. Por eso que es diferente a la comedia. La comedia no es una pieza pequeña, breve, la comedia es extensa, ¿no? Y como el entremez es tan corto, no vas a encontrar varias acciones, vas a encontrar una acción específica y algunos personajes específicos. En la comedia se puede desplayar un poco, ¿no? Miguel de Cervantes Saavedra después de luchar en la batalla de Lepando y perder la movilidad de su brazo, además de ser secuestrado y de pronto ser expulsado y ser liberado después, Miguel de Cervantes Saavedra en España va a vivir una etapa muy crítica, no va a poder tener algún empleo, está casi en bancarrota en la miseria, así que Miguel de Cervantes Saavedra lo que le queda es escribir el entremez, un conjunto de entremeses y empezar a vender estos entremeses a diferentes obras teatrales, ¿no? Así va a poder sobrevivir Miguel de Cervantes Saavedra mientras paralelamente componía Don Quijote de la Mancha, ya con Don Quijote de la Mancha cambia, pues no su momento económico, pero Cervantes va a lograr sobrevivir escribiendo varias piezas llamadas entremezes. Sí, el entremez trata de divertir al público, esa es la finalidad del entremez, imagínate que el público espere un acto al otro acto y solamente observe una obra que sea todo lo contrario, pues cambiaría, así que el entremez tenía esa finalidad, entretener, por eso eran piezas breves con elementos jocosos y burlescos, se tenía que divertir al público para que se olvide del paso del tiempo. Bien, eso sería entonces algunas especies, recuerda, algunas especies del género dramático. Bueno, la tragedia se dice que la tragedia proviene de la palabra de cantos al macho cabrío, que está vinculado, recuerda, a la concepción dionisiaca. La tragedia ponía en escena grandes problemas del hombre, el destino, el amor, la muerte, la angustia, la intervención de los dioses, estos grandes problemas del hombre, lejos de las cuestiones de la vida cotidiana, por eso es que aparecían estas obras que solamente manifestaban un momento, un momento grandioso, que puede ser también trágico en el caso de la tragedia, funesto, o jocoso en el caso de la comedia, a través de personajes que solían ser héroes y dioses, eso es en la época clásica, los héroes eran parte de la aristocracia, y cuyos temas procedían del mito, estos héroes mitológicos, solían plantearse una situación dolorosa que normalmente, solo se superaba por medio del horror, la desgracia y la muerte, este es en el caso de la tragedia, por eso es que hay elementos funestos, los personajes se resisten al destino y obedecen a fuerzas superiores, se enfrentan a conflictos provocados por pasiones humanas que conducen a un desenlace fatal, cuando dice los personajes se resisten al destino y obedecen a fuerzas superiores, está vinculado a los dioses, en el caso de la orestiada, cuando Apolo le dice a Orestes retorna a Argos Micenas y mata a los asesinos de tu padre, mata a Cleptenestra que es la madre de Orestes y mata a Egisto que también es familia de Orestes, así que estos son elementos de fuerza mayor, ¿no? Entonces la tragedia está manifestando estos conflictos que van a acabar con el personaje con el protagonista ya sea con la muerte ya sea con una frustración un horror y una desgracia, ¿no? Esa es la tragedia entonces. Grandes trágicos griegos Esquilo Sófocles Eurípides también. Algunas técnicas presentes en el teatro Tenemos por ejemplo el teatro dentro del teatro el Deus Machina recuerda esto en la época clásica y luego evoluciona poco a poco hasta la actualidad La Anagnorisis también es otro elemento importante dentro del teatro aparte de la Anagnorisis el Deus Machina o el teatro dentro del teatro también está el soliloquio que lo mencionamos ¿ya? Lo mencionamos recuerda en el género épico como técnica también narrativa ¿no? el soliloquio así que el teatro dentro del teatro es aquello que nos manifiesta una obra teatral o este elemento de producir una obra teatral dentro de una obra teatral ¿no? toda teatralización de una acción espectacular ritual o ficticia que se lleva a cabo dentro de una representación dramática que la contiene genera y expresa ante un público receptor así que imagínate dentro de una obra teatral un actor que está interpretando un papel específico nos empieza a hablar respecto a la interpretación de una obra teatral o como de pronto se debe de representar una obra de teatro así que el teatro dentro del teatro lo puedes encontrar en la obra Hamlet de William Shakespeare recuerda ¿no? hay un pasaje donde el príncipe Hamlet que conoce la verdad que conoce a través del espectro de su padre que le ha mencionado que ha sido asesinado por el rey Claudio así que el príncipe Hamlet lo que busca ¿qué es? el príncipe Hamlet busca conocer la gran verdad pero a su vez quiere que Claudio se entere que dentro del palacio hay una persona que sabe su crimen y en ese instante ha llegado un conjunto de actores al reino así que el príncipe Hamlet le dice a estos actores ustedes interpretarán una obra teatral ante el rey Claudio y les da el libreto y en medio de todo esto Hamlet empieza a mencionar cómo los actores deberían de interpretar este papel qué importancia es la interpretación o la representación está hablando sobre el teatro dentro de una obra teatral eso se llama teatro dentro del teatro ¿ya? en el género épico tenemos un ejemplo no teatro dentro del teatro pero sí la novela dentro de la novela ¿por qué? porque en el caso de Don Quijote y Sancho Panza cuando Sansón Carrasco habla con Don Quijote y le dice Don Quijote usted es muy famoso porque se ha publicado una obra sobre sus aventuras así que Don Quijote se da cuenta que es un personaje muy famoso le pregunta ¿y qué dice esta novela sobre mis aventuras? Sansón Carrasco empieza a mencionarle pero Don Quijote se siente mal porque lo que había escrito ese autor de esa obra que se ha publicado está distorsionando gran parte de sus hazañas así que busca por tanto Don Quijote y Sancho Panza a ese autor para criticarlo y para que enmienda todos sus problemas ¿no? así que eso es la concepción del teatro dentro del teatro y en el caso de Don Quijote la novela dentro de la novela ¿ya? a ver por acá nos menciona el teatro dentro del teatro es equivalente a romper la cuarta pared más o menos no necesariamente así ¿no? porque ya romper la cuarta pared en cierta medida es desligarse ¿no? de este sentido de la actuación en sí y deleitarse o ser parte de otro punto en específico ¿no? que un actor sepa que es parte de una obra teatral bueno eso sí sería ya romper la cuarta pared ¿no? por ejemplo seis personajes en busca de autor de Pirandelo eso sí está dentro de esta concepción por acá Andrés no dice como Yu-Gi-Oh y aquí nos dice Juan a ver ¿qué nos menciona Juan? a ver es verdad que la mayor parte de Hamlet se puede visualizar en el Rey León ah sí no te preocupes Juan no es mentira en cierta medida la obra Hamlet tiene o mejor dicho el Rey León tiene influencia de la obra Hamlet el director lo mencionó en algún momento de una entrevista ¿no? efectivamente sí el Rey León está vinculado o tiene influencia de esta obra de Hamlet siguiente punto el Deus es Machina toda trama que se resuelve a través de un elemento personaje o fuerza externa que no haya sido mencionado con anterioridad y que cambia el hilo conductual de la historia profesor ¿qué quiere decir el Deus es Machina? al inicio en la época clásica cuando aparecía una divinidad ¿ya? cuando aparecía una divinidad ¿qué sucedía? había esta maquinaria ¿no? esta máquina como una especie de grúa alzaba al actor que interpretaba el papel de Dios para que pueda bajar al escenario ¿no? entonces era una aparición muy importante por eso Deus es Machina Dios en la máquina ¿no? así que este Dios aparecía gracias a esta maquinaria gracias a esta máquina aparecía en escena y cuando aparecía este Dios de esta forma se sabía entonces que la obra ya iba a terminar ¿por qué? porque este Dios aparecía para finalizar esta historia ya sea criticar sancionar al personaje el protagonista o de pronto liberar de toda culpa ¿ya? ese es el Deus de esta máquina en la época clásica luego ¿qué sucede? sucede que más adelante cuando ya se elimina esta concepción clásica en el teatro se va a llamar Deus de esta máquina cuando aparece súbitamente un personaje o elemento que cambia literalmente toda la historia ¿ya? ese es el Deus de la máquina el ejemplo muy claro y preciso es la obra ñacatita no sé si ustedes recuerdan la obra ñacatita esta es la historia de esta vieja alcahueta ñacatita que busca ¿no? que doña Rufina case a su hija Juliana con un viejo adinerado un supuesto viejo adinerado llamado don Alejo y así obtener dinero ¿no? así que ñacatita hace todos los enredos posibles para que se cumpla este cometido para que don Alejo se case con la joven Juliana ¿qué sucede? sucede que de pronto Juliana ama a don Manuel otro joven pero no tiene mucho dinero y don Jesús que es el padre de Juliana no quiere que su hija se case con don Alejo más bien quiere que más adelante se case con don Manuel así que ñacatita sabe que tiene que eliminar estos dos obstáculos don Jesús que es el padre de Juliana y don Manuel que es el pretendiente de Juliana o que Juliana desea casarse con él hace tantos enredos que de pronto don Jesús descubre que Juliana y don Manuel iban a huir así que don Jesús se molesta expulsa a don Manuel le dice a Juliana que a partir de ese momento don Manuel ya no es bienvenido a casa luego de otros enredos más doña Rufina le dice a don Jesús y don Jesús tiene que aceptar el compromiso de Juliana con el viejo don Alejo cuando ya todo estaba por concluir cuando don Alejo ya se iba a casar con Juliana Juliana ya estaba destrozada porque no podía hacer más en ese instante cuando ya iba a culminar la historia aparece un personaje don Juan don Juan trae una carta para don Jesús y un momento determinado ve a don Alejo que se estaba escondiendo y le dice don Alejo que milagro que lo veo por aquí gracias que lo encuentro porque lo estaba buscando ya que tengo una carta de su esposa así que la intervención de este personaje don Juan cambia la historia ¿por qué? porque don Alejo va a ser expulsado ñacatita también va a ser expulsada porque don Alejo estaba casado imagínate y además quería casarse con Juliana la joven así que es expulsado don Jesús recapacita doña Rufina recapacita así que al final Juliana se va a casar o a lo menos va a estar con don Manuel entonces la aparición súbita de este personaje que no se hablaba en la historia solamente en un momento determinado aparece y cambia por tanto el hilo conductual de la historia por aquí me mencionan también la serie de televisión La Rosa de Guadalupe efectivamente en La Rosa de Guadalupe aparece esta técnica muy muy utilizada muy mal utilizada incluso ¿ya? como un cliché ¿no? en La Rosa de Guadalupe sí el Deus is matching ese vientecito esa música y de pronto milagrosamente se logra ¿no? algo sucede ¿no? inesperadamente bien ese es el Deus es machina ¿no? ¿ya? claro también por aquí Neil nos menciona el o el giro de drama sí también el plot point también ¿no? efectivamente eso también está vinculado aunque ese elemento se aleja un poco del Deus es machina ¿no? pero está correlacionado anagnórisis a ver ¿qué es la anagnórisis? es la transición de la ignorancia a la verdad un hecho que estaba oculto a los ojos del personaje de pronto se lea la luz la revelación altera el modo de pensar del individuo en cuestión y sus actos cambiando por lo tanto el devenir de la historia ahí encontramos la diferencia con el Deus es machina ¿no? ¿por qué? porque el personaje ignora esta gran verdad esta verdad está oculta algunos de los personajes conoce así que a lo largo de la historia se sabe en cierta medida una gran verdad que el protagonista o que el personaje no puede saberlo hasta un momento determinado el público sabe lo que está sucediendo ¿no? así que llega el momento en que un personaje le mencione esta gran verdad o se logre descubrir esta gran verdad por eso que pasa de la ignorancia a la revelación Edipo rey es un claro ejemplo efectivamente ¿no? imagínate este pobre personaje Edipo que conoce toda la verdad en un momento determinado le dice usted no es hijo de los reyes de Corinto la anagnórisis ¿no? cuando descubre que él es el culpable de la peste que azota Tebas que mató a su padre y se casó con su madre ¿no? ahí está la anagnórisis la revelación que cambia definitivamente el devenir de la historia si en el caso del Deus es Machina es un giro y cambia el hilo conductor de la historia si es un giro pero un giro muy brusco de la historia ¿no? el Deus es Machina es un giro muy brusco es como algo que no se ve venir y de pronto llega súbitamente y cambia es un giro muy brusco el Deus es Machina cuando nos menciona otra serie ¿no? efectivamente eso lo puedes encontrar recuerda no solamente en la obra teatral sino también en series animadas en series televisivas también en películas ¿no? y el soliloquio recuerda que el soliloquio es cuando el personaje habla en voz alta reflexiona cuando habla con su yo interior ¿no? pero en voz alta ¿no? es la reflexión ¿ya? el razonamiento del personaje ese es el soliloquio en voz alta ¿no? bien esas son algunas técnicas presentes en el teatro hay más pero tenemos que seguir avanzando porque si no no vamos a terminar tipo de narradores perdón tipo de personajes tenemos grado de relevancia o importancia en el relato tenemos personajes principales cuando hablamos de tipo de personajes puede estar presente el género épico como el género dramático ¿no? así que vamos a hacer ejemplo de estas obras literarias que perteneces a los géneros épico y dramático por ejemplo los personajes principales organizan acontecimientos y tienen un rol fundamental dentro de la historia el ejemplo Odiseo dentro de la Odisea o Rodión dentro de Crimen y Castigo es imposible contar la historia de la Odisea sin el personaje principal que es Odiseo y lo mismo pasa en Crimen y Castigo es imposible contar la historia de Crimen y Castigo sin la presencia de Rodión Raskolnikov por eso que son personajes principales porque tienen un rol fundamental personaje secundario desempeña un rol relevante pero sin alcanzar un rol fundamental o sea es relevante si su participación pero no llega a completar esta funcionalidad que tiene el personaje principal en Edipo Rey tenemos a Yocasta en la Odisea tenemos a Telemaco el hijo de Odiseo recuerdas ¿no? así que son personajes secundarios los incidentales son aquellos personajes que participan en un elemento anecdótico su participación resulta prescindible en el desarrollo de la historia ¿qué quiere decir? si de pronto eliminamos a estos personajes incidentales la historia sigue su rumbo no cambia si eliminamos a este personaje polifemo la historia continúa en la Odisea si acabamos de eliminar a este personaje Andrés la historia de Don Quijote continúa recuerda que Andrés es este niño que está siendo golpeado por su amo y Don Quijote va a ir a salvarlo pero va a ser todo lo contrario al final cuando Don Quijote se marcha su amo va a seguir azotando al pobre Andrés así que son personajes incidentales eliminas estos personajes y la historia continúa no se altera en el secundario eliminas a Telémaco y de pronto se va alterando la historia no va cambiando se va alterando porque hay un gran vacío ¿no? pero todavía puede continuar la historia pero con tropiezos pero si eliminas al personaje principal por ejemplo en la odisea o en o en crimen y castigo la historia ya no se puede ya no se puede contar es imposible ¿no? así que recuerda la diferencia entre el personaje principal y secundario o la diferencia entre el personaje secundario y el personaje incidental si los personajes incidentales podrían ser de esa forma no personajes de relleno por aquí lo menciona ¿no? exacto si de pronto ves anime hay muchos capítulos de relleno ¿no? ya imagínate eso ¿no? como si fuesen elementos incidentales eliminas eso y sigue la historia ¿ya? siguiente por su nivel de complejidad bueno ya están hablando de Naruto efectivamente ¿no? vamos a ver por su nivel de complejidad simples y complejo los simples aquel personaje que es definido por muy pocos rasgos así que el autor no manifiesta más por ejemplo en el caso de ñacatita el autor no manifiesta como es ñacatita ¿no? vieja alcahueta chismosa pero no nos dice más de ello así que tiene rasgos muy definidos ¿no? creonte también en Edipo Rey y los complejos en cambio presentan multiplicidad de aristas o facetas rodión de crimen y castigo la odisea ahí está el personaje odiseo ¿no? personajes complejos deberían ser ¿no? así que presentan multiplicidad de aristas o facetas profesor ya que están hablando de Dragon Ball Z a ver hagamos este ejercicio Goku ¿qué sería? ¿un personaje simple o complejo? depende profesor ¿cómo que depende? depende de qué temporada a ver recuerda aquel personaje que es definido por muy pocos rasgos ¿qué rasgos tiene este personaje Goku en Dragon Ball Z? en Dragon Ball Z es complejo porque es super payaso dice nada chicos es un personaje simple porque recuerda aquel personaje que es definido por muy pocos rasgos muy pocos rasgos tiene Goku ¿qué rasgos tiene? es un personaje que solamente le gusta la pelea intenta salvar a las que más quieren no hay más simple simple y simple a ver su compañero que alguna vez fue su enemigo Vegeta por acá Piccolo claro Piccolo sería un personaje complejo muy bien Juan Vegeta sería un personaje simple o complejo Vegeta sería un personaje complejo presenta multiplicidad de listas o facetas y tenemos ejemplos ya que están hablando de estas seres animales vamos al siguiente punto según sufran transformaciones a ver los estáticos y los dinámicos personajes estáticos no sufren ninguna transformación significativa en la trama recuerda que cuando hablamos de la transformación de estos personajes quiere decir desde el plano psicológico ya o sea los personajes que ven ven el mundo desde una perspectiva y en un momento determinado cambian no si cambian esa perspectiva de mundo este plano psicológico serían dinámicos pero si no cambian de principio a fin de la historia serían personajes estáticos no sufren ninguna transformación significativa en la trama o sea son personajes que piensan desde esta manera desde un plano psicológico por ejemplo Werther es un personaje apasionado de principio a fin ve al mundo desde esta perspectiva por eso que es un personaje estático mientras los personajes dinámicos son aquellos que modifican sus conductas al inicio nos muestra cómo es este personaje pero producto de diferentes circunstancias cambia cambia su forma de pensar cambia su manera de ver al mundo como por ejemplo Rodión en Crimen y Castigo o por ejemplo Edipo en la obra Edipo Rey cambia Edipo era soberbio él quería vencer buscar la manera de solucionar la peste pero luego te das cuenta que va a fracasar Edipo por tanto asume su responsabilidad así que es un personaje dinámico Don Quijote claro Don Quijote de la mancha y Sancho Panza efectivamente son personajes dinámicos ¿ya? eso sería entonces relacionado a los personajes ¿no? bien vamos a los ejercicios pregunta número uno ¿a quién se le llama el dramaturgo? a ver ¿a quién se le llama dramaturgo? al autor que compone obras dramáticas al creador de obras dramáticas ¿no? donde nace el género dramático y ante que Dios se da origen al teatro pero nace en Grecia ante el Dios Dionisos el género dramático nace en Grecia recuerdo desde Aristóteles ¿no? Aristóteles nos menciona que aparece en Grecia gracias a este origen vinculado al Dios Dionisos ¿en qué se diferencia el género lírico del género dramático? es que el género lírico busca evocar emociones y el género dramático representa acciones según Aristóteles la tragedia tiene como finalidad ¿cuál es la finalidad? de la tragedia según Aristóteles producir catarsis al espectador exacto la pregunta cuatro producir catarsis al espectador ya tenemos entonces estas características a ver vamos a la pregunta siguiente la pregunta número cinco ¿cuáles son las características del género dramático? uso de acotaciones representa acciones participación del actor y el espacio de representación representa acciones a través de diálogos y movimientos muy bien pregunta número seis obra dramática de asunto serio en que intervienen personajes nobles o ilustres en la que el protagonista se ve conducido por una pasión o por la fatalidad a un desenlace funesto nos referimos a qué especie del género dramático exacto cuando te dice elemento funesco sin elementos cómicos por tanto sería tragedia son aquellos personajes que no sufren ninguna transformación significativa no tienen un cambio interior tanto en el plano psicológico como en sus valores no cambian para nada así que qué personajes son aquellos que no cambian para nada los personajes estáticos efectivamente personajes estáticos a ver en la pregunta número ocho completa adecuadamente los espacios en blanco los personajes qué personajes serán son aquellos personajes que desempeñan un rol relevante en el desarrollo de la acción relevante pero sin alcanzar la gravitación decisiva de los así que son relevantes pero no son fundamentales son los personajes secundarios relevantes pero no fundamentales como los principales así que la respuesta sería la A muy bien ahora sí entonces pueden ir a dar su examen tienen 10 minutos para dar el examen en la tragedia porque eran los personajes nobles porque recuerda que la tragedia en la época clásica estaba dirigida a la aristocracia bueno estas preguntas de la 9 y la 10 están relacionadas a lo que mencionamos los acotaciones los diálogos y qué miedo expresaba recuerdo la madre que de pronto su hijo muera ¿no? muy bien Valeria 18 18 Luis 18 18 muy bien a ver recomendaciones para el fin de semana ¿qué puedes leer? ¿qué recomiendo? a ver recomiendo dos obras en poesía serenata de Manuel Escorza estamos sentimentales profesor sí estamos sentimentales así que te recomiendo en poesía Manuel Escorza serenata ¿qué sentirías si de pronto le dijeras adiós a la persona que más amas? si de pronto tienes que decirle adiós a esa persona a esa persona que amas ¿cómo le dirías? ¿qué sentimiento tendrías en tu interior? ¿cómo expresarías esa tristeza esa congoja? así que tienes este poema serenata de Manuel Escorza ¿cuál es el significado entonces de decir adiós? y en cuento tienes por falta de palabras de Haruki Murakami te imaginas un momento determinado estás caminando bueno cuando ya puedas salir a caminar ahora no quédate en casa pero imagínate esto ¿no? estás caminando y de pronto ves a la persona que es perfecta para ti ¿qué harías? ¿qué harías si de pronto te encuentras con esa persona que es perfecta para ti? ¿irías y le hablarías? ¿y si le hablarías qué le dirías? ¿le dirías hola? ¿solamente hola? ¿le dirías tú eres perfecta para mí? ¿y si de pronto esa persona te escucha y te dice estás loco o estás loca y se iría ¿qué pasaría entonces si te encuentras con esta persona que es perfecta para ti? eso sería entonces el cuento por falta de palabras de Murakami esta semana nos hemos vuelto sentimentales profesor a ver vamos a ver qué nos están mencionando 18 18 por aquí muy bien expectativa leer la obra en pdf por completo como todo un literato dice realidad obra resumida ¿cómo es posible obra resumida? no ángel además esto que te estoy mencionando estos este cuento y este poema lo puedes leer en 10 minutos o en 15 minutos son muy cortos por eso estoy mencionando estos cuentos ¿no? lo puedes encontrar en internet son cuentos muy cortos podemos muy cortos nada que en resumen claro ya dirás lo mejor es leer la obra efectivamente 12 18 sin roche dice Joel claro no te preocupes poco a poco vas a lograr José dice la secuestra ¿cómo que vas a secuestrar? a ti te van a secuestrar vas a ver probablemente el embarro claro posiblemente está frente esa persona y no puedas decir nada capaz dices algo tan tan tonto y de pronto se ríe en tu cara imagínate pero al menos intentaste Juan 18 18 muy bien 18 18 muy bien Ángel me ayuda digo digo ¿cómo es posible que digas eso? no te preocupes Katia 18 18 muy bien Katia Joel ¿cómo que ya te vas a tomar desayuno? ¿cómo es posible que nos enrostres en tu cara que vas a tomar desayuno? muchos no hemos tomado desayuno Joel Ronald 18 18 18 muy bien José 18 18 efectivamente muy bien Katherine Carolina 18 18 Ronald 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 felizmente dije algo y salió bien muy bien Ronald por ti Natalie 18 18 genial bien felicitaciones Yadira ya encontró serenata muy bien adiós recuerda ¿no? en la serenata de Manuel Escorza ¿no? que es el significado de adiós Laicha no te preocupes gracias a ti también muy bien Josué 18 18 André gracias a ti también no te preocupes María nos dejas muy bien nos vemos entonces